Música Bien mentado es este paisano en sus relatos de jineteadas Ni hablar de yerras y pialadas en todo el litoral Gaucho noble sin igual, luchador donde quiera Va sacando campo afuera su sentir bien campero Hoy se lo voy a nombrar con humildad y respeto A vos chiquito Marcheto, un aprecio y amistad Vaya este saludo cordial y gracias por todo lo que brindas Música 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 Así tocaba Tarragón un amanecer muy lejano Y su corazón jampechano con pena triste latió Pues ese día partió con rujo desconocido Dejó su pago querido llevando por vez primera El chamamé por bandera y a su pueblo por blason Brindando su inspiración a toda la patria entera Música 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 Música